Y esa fue la hora de clases de baile de lejecitos con Nicanor, pasemos pues a las noticias del fascinante mundo de los espectáculos y anexas. Six Flags México abrirá una atracción basada en la película de terror mexicana Mal de Ojo que se estrenará el 22 de septiembre. Si la estrategia les funciona, seguramente se repetirá el ejercicio con otras producciones nacionales, lo que significa que el parque se llenará de atracciones que presentarán muchos desnudos innecesarios. El rapero Jada Jungan, conocido por temas como 23 Islands, Elimination y Ups, fue asesinado frente a su casa en Luisiana, comprobando así que ser rapero en Estados Unidos es casi tan peligroso como cantar narco corridos en México. Fiscales españoles pedirán al tribunal que condene a Shakira a 8 años y 2 meses de prisión si es hallada culpable de evasión fiscal en un juicio próximo. Este hecho permite suponer que los hijos de su recién terminado matrimonio con el futbolista Gerard Piqué posiblemente prefieran estar bajo la custodia de su padre durante todo ese tiempo. Belinda volvió a encender las redes sociales al compartir fotos de sus vacaciones en Italia al lado de Jared Leto. Personas cercanas señalaron que la relación se encuentra en una fase temprana, pues el actor aún no se ha hecho un tatuaje con el nombre de la cantante y esta todavía no le pide dinero para arreglarse los dientes o para enviarlo a sus papás. Aunque costó 90 millones de dólares y su reparto incluye a figuras consagradas como Michael Keaton, J.K. Simmons, Leslie Grace y Brendan Fraser, la película Batichica no se estrenará ni en cines ni en plataformas. El hecho fue un escándalo en Estados Unidos, pero no en México, en donde ya nos estamos acostumbrando a gastar fortunas en proyectos que no funcionan. Y para terminar, Lady Gaga confirmó en sus redes sociales que participará en la segunda parte de la película Joker, en la que podremos ver a Joaquín Phoenix repitiendo al personaje de la cinta original y a la cantante repitiendo el mismo personaje que hacen todas sus películas. Llegamos así al final de este programa. Agradeciendo que lo comenten, lo compartan y tomen previsiones al salir de casa, les recordamos sintonizarnos la próxima semana. A continuación, las clases de ventriloquía con Don Polo. ¿Cómo estuve? Hola, soy el Nicanor. Si te gustó este video, recuerda suscribirte al canal haciendo click a Kiesitoda o checa estas otras opciones que también preparamos para ti. Gracias.